Estas con el DJ más chido de la raza DJ's Victor DJ's Victor Hay que hacer dinero Primero lo primero y luego vemos Esta es la vida que nos merecemos No se acepta menos Mil veces prefiero Un año de cosecha y andar de perro Si vamos a durar pues no sabemos La vida es un riesgo Yo no nací para ser del montón Por eso a todo, donada siempre voy Y soy el mismo No considero que el dinero me cambió Le di la mano al que me la pidió Le di confianza y luego me chingo Como no quiere Que me agarisco y no les tenga compasión Yo soy el mismo Con el amigo más con el corriente Y puro pa' arriba mi compa Edén Muñoz Y suena y suena compala Pura MS viejo Yo no nací para ser del montón Por eso a todo, donada siempre voy Y soy el mismo Y soy el mismo No considero que el dinero me cambió Le di la mano al que me la pidió Le di confianza y luego me chingo Como no quieren que me agarisco y no les tenga compasión Yo soy el mismo Con el amigo más con el corriente Y no hay que hacer ¡Viva México! Go ¿Y dónde se metieron? Que yo no los veo por ningún lugar Los que nos dijeron Tres o cuatro meses Cuando muchos van a durar Y aquí seguimos tan enamorados ¿Dónde están aquellos habladores Pa' donde agarraron? Míranos ahora Más feliz no puedo estar Tal como lo prometí Gracias por confiar en mí Míranos ahora Ya cambiaron de opinión De que bien se ven los ojos Tanto que decían que no Míranos ahora Míranos ahora Míranos ahora Míranos ahora Tanto que decían que no No quisiste hacer bien las cosas pudiste Y ahora pensar en el desquite Es prioridad Y en la peda Ya sabes que sobra quien quiera Pues no anduviste con cualquiera Por aclarar Míranos ahora 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 De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se va a dar bien Irme una sacudida y puro pa' adelante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante DJs, DJs, Víctor Las mezclas chingonas Mezclas chingonas Mi vida se relaja Entre más humo, más mi mente viaja A veces vuelvo y cuando despego Siento que tengo lo que yo más quiero Entre la vida y la muerte hay un espacio Y con el humo me mantengo en ese lapso Yo no les miento, yo soy muy sincero A veces vivo y a veces muero No voy a dejar de fumar A ver si usted quiere me puede acompañar No va a su equipaje Porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar No solito me pueden dejar Pásame una bacha Aquí en mi carcacha Fumando leche Yerba hasta ver la madrugada Pero qué chulada, compa, mi mozo Los laras, viejo Qué chibón Y mi compadre, mi mozo Cierto que soy Demente depresiva Es que la violencia no me alcanza Aquí en la cima La magia del humo Me hace ver mi futuro Y me vio fumando Fumándole duro Los ojos chiquitos Y la boca reseca En el alucín Mi mente se dispersa Viajo por el mundo Mi vida es perfecta Para ser feliz Aquí tengo la receta No voy a dejar de fumar La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo De una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte Es poder cantarte música romántica Y nomás con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura El alma Melodía de amor Más aunque me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas falta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz 30 años mi viejo ¡Ánimo! Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa Ay amor Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura El alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Muy dentro de tu alma ¡Presenta mi amigo! ¡Lenny Ramírez! ¡Muchas gracias por la escuela! ¡Muchas gracias por la escuela! ¡Con el DJ más finito ¡El abrazo! ¡Ánimo! ¡Dijay! 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 Y si algo tengo es que soy terco y aferrado, voy a seguirte los pasos. Pues no me hace menos hombre si algún día toca rogar. ¡Ay, amor! ¿Dónde andas, chaparrita mía? Me hacen creerte más y más, tu desprecio. Y si algo tengo es que soy terco y aferrado, voy a seguirte los pasos. Pues no me hace menos hombre si algún día toca rogar. Te deseo lo mejor y que él te quiera mucho, mucho más que yo. Que te perdone cada traición tras traición, tal como lo enseñó. Si quieres, pásame su número y le marco a explicarle paso a paso cómo elevar tu pasión. Si quieres, déjame explicarle de qué forma acariciarte. Deja decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor. Bórrame tu número de mi iPhone, no quiero estarte marcando, tú bien sabes cómo soy. Solo deja que tus amigas me digan que es de tu vida. Y espero que él te quiera mucho, mucho más que yo. Ay, ama. Cómo duelen las traiciones, oiga. Duele, duele, pero apenas duele. Si quieres pásame su número y le marco A explicarle paso a paso cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle de qué forma acariciarte Deja decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas me digan que es de tu vida Y espero que él te quiera mucho, mucho más que yo ¿A poco piensan que no me han fallado? Lo que pasa es que soy buena pero buena pa' disimular Pero ya son varios golpes que me han dado Ahí donde me ven he tenido decepciones amorosas El que no presuma todas mis caídas, bueno eso es otra cosa Y he sentido varias veces que me muero Pero salgo de la crisis como puedo Pero nunca sufrí tanto por amor Ahí donde me ven caminando por la vida muy sonriente Y aún me duele que el engaño va pa'l año y no se siente diferente Es que hay cosas que no más no se superan De querer pues está claro que quisiera Pero nunca sufrí tanto por amor Me disfrazo pa' ocultar lo que me afecta Al dolor yo siempre le saqué la vuelta Y ahora mismo le voy a dar riel la suelta Estás con el DJ más chido de la raza DJ's Víctor DJ's Víctor ¡Viva México! Ahí donde me ven he tenido decepciones amorosas El que no presuma todas mis caídas, bueno eso es otra cosa Y he sentido varias veces que me muero Pero salgo de la crisis como puedo Y ahora mismo enamorarme no quiero Ahí donde me ven caminando por la vida muy sonriente Y aún me duele que el engaño va pa'l año y no se siente diferente Es que hay cosas que no más no se superan De querer pues está claro que quisiera Pero nunca sufrí tanto por amor Me disfrazo pa' ocultar lo que me afecta Al dolor yo siempre le saqué la vuelta Y ahora mismo le voy a dar riel la suelta Y ahora mismo le voy a dar riel la suelta Y donde me ven El de las mezclas chingonas Mezclas chingonas Rodríguez Bols Rodríguez Bols